Ángel Aguilar hizo un post en sus redes sociales, exactamente en Instagram y ves que de repente uno, si está así como que inspirado, agarra una frase, un quote de algún artista, de algún poeta y uno lo pone, ¿no? Ya hay que ahorrar, sí. Bueno, Ángel Aguilar hizo eso, está ahora de viaje en París, en París, o Sacré-Bleu, de Crazy Horse de Moulin Rouge. ¿En París, Francia o en París, Texas? En París, París, Francia. Pero el punto es que Ángel Aguilar sube una foto donde está en una azotea muy bonita, muy estética, todo muy cool, y puso, Sabina tenía razón cuando dijo, yo no quiero París con aguacero, ni Venecia sin ti. Y ya se le fueron enseguida las jugular a Ángel Aguilar diciendo, ay, ahora sí, va a decir que 25% tío Sabina, ¿no? Española. Ay, no sé, no sé, no sé, Sabina, o sea, ¿qué? Lo peor de todo es que te aseguro que sí tiene algo de Española. Bueno, pero en eso sí, pues como todos. Pues sí, entonces, gente, no mames, o sea, ya me estoy cansando de todo, o sea, a todos le quieren encontrar un... Ah, bienvenido al mundo, ya, ya, yo también ya los odio a todos, ya, o sea... O sea, dejen vivir. O sea, como el otro día subimos ahí en las redes que hay un sector de la gente que ya está cansado de escuchar tanto Shakira con sus canciones de hate, o sea, en colaboración, o sea, de manera solista. Y muchos comentarios eran, ah, pues dejen de escucharlo ustedes, ah, pues están ardidos, pinches envidiosos, como si fuéramos nosotros. Estamos informándoles nada más. Dejanos tu opinión y comentario y seguinos en ¿Qué está pasando TV?